Sí, gracias. Buenas tardes. Es un placer actualizarlo sobre la situación en Cienfuegos tras el paso del huracán Irma, que aunque se aleje del territorio nacional, continúa siendo un peligroso huracán para todo nuestro territorio. Justamente en Cienfuegos ahora se registran lluvias localmente intensas y bastante fuertes. Precisamente en la mañana de hoy la colega Ismari Barcia realizaba un recorrido por el Lomerío Cienfueguero y desde esas zonas montañosas entrevistaba a la presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Lidia Esther Brunet Nodarse. Ella nos comentaba sobre la situación en esta parte de la geografía Cienfueguera. Veamos la entrevista. Hemos estado recorriendo, visitando, desde que nos dieron la fase informativa, puntualizando en toda la provincia los lugares más complejos y esos lugares que quedan incomunicados. Y estamos aquí en la zona montañosa, vemos cuántos lugares, asentamientos han quedado incomunicados. Comunicados vemos el puente de San Blanc. Por aquí quedó incomunicado cuatro vientos, el naranjo, centro cubano, el nicho. Centros y lugares que sabíamos que quedaban incomunicados y por eso garantizamos toda la logística, alimentos, los servicios médicos, para que esa población tuviera todas las condiciones debido a que sabíamos que iba a quedar incomunicado. El número de personas evacuadas también ha sido un aspecto que ha sido una prioridad en la provincia y sobre todo aquí en la zona montañosa. Toda la población se ha protegido hacia albergues, unas y otras hacia casas de familia. En la provincia han sido evacuados. Hasta el momento tenemos un preliminar de más de 22.000 personas entre albergues y casas de familia. Y como pueden ver, nuestro estudio también sufre de los embates de Irma. Esta es una de las tantas filtraciones que afectan en estos momentos a nuestro canal, a los estudios de Perla Visión. Pero ahora me acompaña Daimer Reyes, subdelegado técnico de Recursos Hidráulicos en nuestro territorio. Buenas tardes, Daimer. Bienvenido. Actualizanos sobre la situación en los embalses cienfuerueros. Sí, buenas tardes, reiterada. Sí, es decir, en lo que va de eventos, en los dos días que vamos de eventos, las lluvias han sido totalmente beneficiosas para nuestros embalses. Los nuestros embalses estaban, antes de empezar el evento, al 71%. En estos momentos nos encontramos al 80% de capacidad. Muy específicamente y muy beneficioso el embalses a Navanilla, que de un 21%, en estos momentos se encuentra un 35%, embalsando 38 millones de metros cúbicos. Es decir, que ha sido muy beneficioso. De una media histórica que tenemos en la provincia de Lluvia, de 220 milímetros, en dos días hemos alcanzado 186,6 milímetros en la provincia. Es decir, que ha sido totalmente beneficioso. Y tenemos tres embalses en estos momentos, los cuales están vertiendo. Por tanto, ha sido todo muy beneficioso para la provincia. O sea, que pese a todo lo malo que siempre deja un huracán, al menos las lluvias han sido beneficiosas para nuestro territorio. Muchas gracias, Daimer, por acompañarnos. Ya de esta manera vamos poniendo punto final a este contacto informativo. Los espero en un segundo momento con imágenes actuales de Cienfuegos. Buenas tardes y devolvemos la señal al estudio. Gracias. 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 Gracias.